Música Música Generar un espacio de reconocimiento mutuo, de que a veces siempre parece que las obras nos hacemos para otras y para otros, pero también es un espacio bonito de cerrer, de conocer cómo trabajan las compañeras, de ayudarnos a acabar y a ultimar detalles. Era un poco lo que queríamos crear y todo este discurso es porque había las normas del COVID que teníamos que respetar. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que es muy bonito que haya pasado esto. Quiero deciros que fue muy tensante porque hacía tiempo que estábamos trabajando, desde CEMAR nos cuesta mucho a veces definirnos de puertas para afuera, de adentro estamos muy seguras y muy contentos de lo que hacemos, pero a veces cuesta, ¿no?, como establecer qué relación vamos a tener con las instituciones artísticas o qué hacen las instituciones artísticas con todo el arte que está vinculado a luchas políticas y movimientos sociales. Entonces, a raíz de pensar esa relación imposible, incluso a veces perversa, en el mejor de los casos, pensamos, oye, ¿por qué no dedicamos, no?, abrimos esta pregunta, este debate con las artistas y las compañeras de las artísticas de CEMAR. Entonces, de aquí nace un poco la idea de la institución de INMEU. Con ello, también deciros que es un debate inacabado y por eso a partir de enero y febrero hemos diseñado una serie de actividades, seminarios, talleres y demás, que reflexionan desde varios puntos de vista sobre este tema. Lo tenéis todo en la web. Cuando entráis en CEMAR, si clicáis en el banner, en el banner de las fotos, os lleva a una web que hemos diseñado solo para esta expo, que tiene un montón de apartados, recursos, todos ellos participativos, con lo cual, si viéndola, navegándola, leyéndola, os apetece aportar algo, si no lo podéis probar directamente, nos lo enviáis. Hay un apartado que pone participa y reflexiona, y podéis enviarnos vuestras reflexiones, lo que os interese. Si queréis compartir algún link, alguna bibliografía, lo que queráis. Y a todo esto, solo contaros un poco cómo vamos a gestionar el tema abertura de la expo con COVID, pandemia. Entonces, sí, lo explico yo. Bueno, por el tema de COVID, ya sabemos, tenemos que hacer grupos de 10, entonces abrirá los martes, los miércoles y los jueves. Para inscribiros hay un formulario, ¿vale? Que es gratuito, como sabéis, mixta. Y si queréis venir en un grupo más cerrado, que sois como de convivencia, los sábados también hay un horario, que podéis venir. Las visitas pueden ser guiadas o pueden ser más libres. Y nada, todo esto lo tenéis en el formulario, que está en la web que hemos creado, y en la nuestra web también, y en Caladora también. Formulario es por todas partes. Sí, y creo que es de 6 y media a 7 y media. Y los sábados es por la mañana. De las 11 hasta las 2. Pero lo interesante es que como artistas, si os apetece algún día decir oye, yo me lanzo y me apetece venir los jueves, yo me lo monto, yo estoy aquí y me invito a mi gente y tal. O sea, estamos abiertas a propuestas de autogestión de la exposición. Porque somos 4, no llegamos. O sea, si a alguna le apetece traer gente, gestionar una visita, incluso comentar las obras de las compañeras, hacer alguna cosa, súper abiertas a este tema, no hay nada cerrado. Ahora es el momento, sin enrollarnos más, sobre todo, muchas gracias a todas por el esfuerzo, por la paciencia, por la colaboración en el montaje, que eso siempre se agradece mucho. A la Carol, que es la montadora que viene de Menorca, que se me ha escapado. Ya está. Lo que sería guay de ahora es que espontáneamente, sin ninguna normatividad institucional, autogestionáramos una explicación compartida así, poquito, de que cada artista cuente lo que ha hecho. Esto sería estupendo. Pero como no lo quieren poner, yo ya lo he dicho. Y que me va a hacer porque no me va. Somos las migras de Ayala. Somos Lore, que Lore es periodista. Yael, que es fotógrafa. Anita, que ella es muralista. Y yo que soy artista textil, que soy Daniela Efimera. Empezó toda esta pieza por un proyecto que empezaron Yael y Lore para el 8M, que hicimos un taller de capuchas para el bloque latinoamericano. ¡Aquí! 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 Pues, eh, eh, bueno, Yael me tomé una foto ese día, y en la cuarentena, la verdad es que Yael y yo creo que habíamos cruzado dos palabras antes de la cuarentena. Y en la cuarentena ella vio mi trabajo y me invitó a participar con ella. Estábamos haciendo una cosa como esto, todavía no estaba como muy bien aterrizado, y un día cuando conoció a Anita, como que todo se juntó. este, no sabíamos bien que íbamos a hacer, no lo teníamos muy bien aterrizado, pero un día, estando juntas y tirando ideas, nos salió la idea de esta mural. Entonces, que exponemos algo, por eso también la obra lleva el mismo título de la colectiva. que el, no mostrar tu identidad, nos cuida muchísimo la una a la otra. Eh, es, es, se siente muchísima fuerza, es como, como cuando un superhéroe se pone su, su traje, y te hace como un grupo, eh, que todas somos hermanas y que todas nos cuidamos, y es, es alegría y es rebeldía, y es una manera de, en la que, para mí, tomar los textiles de esta manera, hace que lo reivindiquemos de una manera muy grande, porque finalmente nosotros, este, en Abiyayala, tenemos mucha tradición textil, eh, que viene antes de la... Bueno, es sobre todo el, el discurso, es por el tema del discurso, más que por el televisor, de lo que dice, lo que representa, y lo que no dice, sobre todo. ¿Cómo lo pone Jesucristo? Y el, el discurso es, bueno, es sobre todo por el tema de, de, de que al resto de, de todo aquello que no forma parte, ¿no?, del tope de la pirámide, no, 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 no tiene ningún recurso para protegerse de ninguna ETS, de, bueno, para protegerse de nada, en realidad, en general. Entonces, el vídeo, lo que está reivindicando a través del, del discurso sobre el estado de alarma de la pandemia de Pedro Sánchez, es una transformación de este discurso, al que pasaría si todo esto se hubiese montado también cuando hubo toda la pandemia del VIH. Entonces, él representa el tope de la pirámide y lo que está en, en los subtítulos es lo que representa todo lo demás y que está invisibilizado. Y esto de aquí es el, el esquema del círculo vicioso de por qué esto de aquí no está aquí, o no que no esté en la pirámide, sino porque todo no está de forma horizontal. Entonces, las bandas son como un, estamos aquí, existimos, por favor, Jesucristo, mandanos una señal. Sí, es que tienen forma como de preservativo, pero en verdad lo que hay es, son las bandas. Quizá, lo que pasa es que están puestas así como, como un cuadradito. Entonces, cada, cada banda representa una identidad sexual o una identidad de género que no está visibilizada por el sistema. ¿Esto lo has diseñado tú? Sí. Mi obra se llama Nomo Generation, generación no madres. y toca el tema de la institucionalización del cuerpo enfocado en el tema del embarazo y de la reproducción de las mujeres. El movimiento Nomo es un movimiento global de mujeres que, por la razón que sea, han decidido o hemos decidido no ser madres. Y, bueno, considero que el tener un hijo, el ser madre, es un proyecto vital, muy personal y muy importante. Y tiene que ser una opción de vida y no una imposición o no verse como algo que las mujeres estamos obligadas a hacer o que sea nuestra misión en la vida, ¿no? Mi proyecto está formado por ocho fotografías y un vídeo. Lo he hecho con la estética del expresionismo, del ciro expresionista alemán, porque da mucho drama y me ayudaba mucho a contar la historia. Y, bueno, he metido elementos contemporáneos, como son el móvil y los auriculares, porque, un poco para enseñar que hemos avanzado en el tiempo, pero ciertas cosas siguen estando un poco igual, ¿no? Ciertos temas como el de la maternidad. Y, bueno, un poco eso, ¿no? Que todavía tenemos que luchar mucho tanto en nuestra sociedad y mucho más en otras sociedades pequeñitas, ¿no? Pues, por un lado, porque para seguir con la estética del formato de las fotos del principio del siglo, que eran unas fotitos pequeñas, y, por otro lado, porque aparentemente el embarazo y el tema de la reproducción de la mujer no es un problema que existe en la sociedad. O sea, solamente es un problema cuando uno se acerca y lo ves bien de cerca y entonces te das cuenta de que realmente sí que debajo de esto hay un debate, hay una lucha y hay un problema realmente. Los pájaros, trabajo la técnica del collège y he presentado esta obra a partir de una reflexión a l'entorn de las palabras de Andrea Fraser y del concepte de la institución dins meu o dins nostra. Es tracta d'una obra que no ha volgut sentar càtedra, sinó que més aviat intenta problematitzar, però sense sentenciar, aquestes paraules de Fraser. I el que intenta també és veure si aquesta institució de la que parla existeix i de ser així sota quina forma es manifesta i en quines condicions conviu dins meu. Música 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 girls para para ser una miembra pero yo estaba muy joven un poco atontada y no sabía qué hacer y no hice nada pero después tantos años pensaba que pena que no reuní con los guerrilla girls porque me siento como una guerrilla girl y aquí soy como una honoraria guerrilla girl que me mencionaba mucho eso de louis bourgeois cuando ya creaba esta esta casa con su cuerpo hay una imagen de ella y ella también hacía mucha costura y yo la conocí en nueva york soy mucha mucha narrativa mucha historia que entra y cuando trabajo me salen cosas intuitivamente y me salía un tipo de rosario pero con una madonna en vez de jesús y eso es como un sombrero de de guerra pero también es como una teta son muchas gracias con el cuerpo de la de una sensibilidad latente de de la necesidad de tratar la misoginia que está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad y nos lo planteamos desde un punto de vista un punto de vista lúdico irónico entonces decidimos crear un producto farmacéutico al cual su ingesta es a través de la lectura del prospecto de modo que lo que lo que lo que proporciona no es una cura por y por ingesta de algo milagroso sino que es a través de la reflexión y el diálogo distendido sobre el tema de la misoginia que cuenta el texto bueno el texto cuenta es un es un prospecto es un texto redactado con todos los inputs propios de un prospecto médico entonces con ese lenguaje explican qué situaciones se debe tomar para qué público va dirigido en qué situaciones es efectivo qué consecuencias puede tener su ingesta la posología y bueno lo propio de cualquier medicamento pero siempre hablando de la misoginia su componente es el equivalinidrato porque defendemos la equivalencia entre los seres humanos no solo la igualdad sino la equivalencia entre hombres mujeres y todo tipo de identidades surgidas y para surgir entonces con este ingrediente básico la resta es una composición textual que conforme vas leyendo va transformando la teva visión respecto a las relaciones humanas y recuperando el respecte que nos debemos unas a las otras por lo tanto el valor de equivalencia por lo tanto no hay menos tenimiento por lo tanto no podemos llegar a assassinar este sería el efecto en la.info puedes encontrar la caja y el prospecto y está en polis, catalán, español, italiano y inglés así que no te preocupes no entiendes lo que estamos tratando de decir y si te acercas a otra lengua y quieres hacer una traducción por favor ¿cuál es el archivo? el archivo el archivo lo que tenemos después de haber hecho este mural instalación algo así y nada es un trabajo de tres, cuatro años ya casi y llevamos haciendo sobre los feminismos en Cataluña de los años 70 hasta la actualidad eso en un principio iba a ser un documental sí y de hecho hay una parte de las entrevistas que se han hecho hemos hecho 15 entrevistas a mujeres lesbianas y trans sobre todo de las generaciones de los 70 hasta los 80 y un par de grupos de discusión y en el proceso empezamos a buscar nos vimos saturadas emocionadas, embelesadas seducidas por toda la documentación en todas estas fotografías maravillosas que forman parte de nuestra memoria y nuestras vidas lo que sé pues ahí hablábamos que salíamos nosotras hace 20 años otras hace 40 y entonces acabamos montando una íbamos a hacer una cronología que íbamos a hacer una genealogía de acontecimientos y de hitos y de eventos y de cosas bonitas que hemos vivido y empezamos a debatir y a pensar y a debatarnos unos sesos sobre lo que es el propio trabajo de archivo y de ahí salió la archiva que la archiva es un bueno lo disparíamos no no decía que que hemos hemos derivado en hacer toda una web una archiva web que va generando tentáculos donde pretendemos conectar archivas de asistentes con nuestra archiva generar una estructura que permita organizar los 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 eventos los materiales de maneras diversas como que el archivo pueda estar viva que no sea algo estipulado cerrado donde alguien decida dónde tienen que estar las cosas y cómo tienen que estar organizadas sino que puedan estar lo más vivas posibles y ahí en ese ganas de que esté viva y de sacarla a la calle hemos hecho estamos diseñando un juego que es la la yuca loca la yuca loca y la yuca loca este es el tablero que es la presentación oficial del tablero de la yuca loca es un proceso también vamos a decir es un antídoto al mal de archiva que hemos sufrido es una forma de digerir la historia los acontecimientos sobre todo de ofrecer una experiencia al voy a decir al público voy a decir sobre todo al movimiento a los movimientos feministas para que la juegan para que la jueguen para que la disfruten para que aprendan de una forma pues interactiva performática y colectiva y nada si la vida y las normas nos lo permiten pues la podremos jugar todas al final de FEMART como en la clausura o en los últimos días haremos una una convocatoria para hacer una jugada colectiva de la loca yuca y se puede conseguir la yuca loca en algún se podrá conseguir sí estamos hablando se venderán todas estas navidades estamos hablando con grandes distribuidoras con el abacus también si como es parte de aquí si me gustan me gustan y nada hemos hablado con Mattel con famosa estamos ahí en negociaciones las muñecas de famosa nos han escrito un mail están muy interesadas se dirigen al portal exacto y papá no nos lo ha pedido pero le hemos dicho que hasta la edición de 2021 lo va a poder ser la befana será la befana la que lo trae el juego de la oca y nosotras hemos reivindicado las yocas por aquello de que las yocas son las gallinas cruecas las ponedoras pero es una forma peyorativa de nombrar a las mujeres es una yoca muy protectora y también una yoca es un lugar que oculta a alguien que ha cometido un delito cosa que el feminismo ha hecho siempre con toda la desobediencia que tiene que desplegar y luego hay trece yocas que son nuestras bueno, no están todas no están todas no están todas las que son pero sí que son todas las que están que son feministas pues que ya no viven pero sí que viven en la memoria pues está la Manola que está en el sur está, perdón perdón la Mariorela Camman se me ha ido perdón, tengo trauma la Nuria Pompeya la Carmen de Mairena la Mariela Araya la tía Emilia por ejemplo la tía Emilia de Laman Encarna Sanahua Sanahuja perdón sí, muy bien Mireia Gascon Patricia Heras Consol Casals y quien no lo sepa pues que bueno, pero es para que se sepa porque ellas están explicadas aquí están explicadas para ir conociendo los dibujos el diseño nos ha colaborado con nosotras Odín Caravantes y la ilustración es de Tonina de Tonina Matamalas que no están aquí hoy pero que nos han acompañado y que están haciendo un burro precioso porque es un muñeco que representa un algo que siempre he odiado y no sabía muy bien lo que era pero con el tiempo me he dado cuenta de por qué odio tanto a la Hello Kitty y llamo a Goodbye Kitty la odio porque no tiene boca no tiene boca para expresar lo que lleva dentro entonces es un muñeco que al no poder hablar y entonces me ha recordado mucho algo que dice la Rebeca Solnit de que siempre nos han ninguneado nuestro discurso el discurso del hablar entonces yo llevaba en la cabeza el tema de la Hello Kitty y tal y con con el tema de este año pues he dicho es que la verdad no solo es la Hello Kitty que hay que quemar o sea es que hay que quemar todo el patriarcado para que a través de sus cenizas como el ave feniz pues resurja algo distinto porque está claro que todas las instituciones todas ¿no? sistema educativo el sistema sanitario el sistema político el sistema el sistema de religiones bueno todas las instituciones pues se deben de de destruir o autodestruir ¿no? y ya está y de ahí surgirá el power total muy recomendable la obra de Seito por sus pensamientos sobre la institución arte es una obra de Netart que cuando vengas a hacer la exposición te recomiendo un montón y aquí os presento la una pieza de Netart que se llama desinstitución es una pieza que la que llevo investigando durante este año en torno a las relaciones que establecemos con las instituciones porque bueno yo estoy vinculada a instituciones y en este contexto surgen muchas controversias ¿no? desde los movimientos sociales desde los activismos el lugar en el que me posiciono y siempre hay un espacio como de incomodidad dentro del propio espacio de la institución entonces presenté esta pieza para esta convocatoria que como dije antes es una pieza de Netart que es código de programación libre este es bueno de hecho el código es de acceso libre y lo que hace es como una especie de poesía visual donde a través de la deconstrucción de la palabra institución surge un texto en look que son reflexiones que yo he escrito en mi relación con las instituciones y bueno esta obra es online se puede ver visitar aquí en la sala de exposición o también desde casa y la idea es que invita un poco a la reflexión es un espacio de pausa donde tú te sientas delante del ordenador y recibes esta especie de inputs y también puedes deconstruir la palabra de la institución y al mismo tiempo bueno que nos que nos genera o que nos cuestiona las reflexiones y las y los textos que van apareciendo en la pantalla ¿y online cómo se puede ver? ahora mismo está en mi web es montensheito.net barra des guión institución es ella está luchando por toda la trama de ella de toda la corrupción que había en ella luego es interesante cómo se liga con el comunismo cubano porque ella era muy amiga de una de los asesores del ministro de cultura cubana con la cual viajaba a Valencia y venía a Valencia super guay viste a ver a ver a ver Vamos al colectivo Las Zebras y presentamos aquí la obra Ocho Horizontes Somos ocho mujeres de ocho países Por eso se llama así de hecho Y ahora de las ocho estamos cuatro en Barcelona Pero cuatro están en Estados Unidos, Suecia, Slovenia y Irlanda Y para crear Ocho Horizontes partimos de un trabajo escénico En presencia, que es nuestra especialidad en realidad Y con la llegada de la pandemia lo trasladamos a un lenguaje audiovisual Partimos de un libro de Nancy Houston que se llama La especie fabuladora Y de una búsqueda a partir del nombre propio de cada una de nosotras Entonces, María Clara, una búsqueda al nombre de cada una Y investigar un poco qué había en ese nombre Y qué peso había en ese nombre Y entre otros, qué peso institucional Entonces, por ejemplo, de la familia, de la educación Bueno, del patriarcado, de la iglesia, de otras instituciones Pues a partir de aquí hemos sacado unos temas Que nos tocaba más a una o a otra Y desde ahí sale mucha la pregunta de la identidad Cómo nos vemos en la sociedad, en el nivel de la institución La identidad, la sexualidad, la maternidad Todo lo que intentan definirnos como personas Y entonces esa pandemia nos dejó todas a un lugar diferente del mundo Entonces nos pusimos a seguir trabajando Y fue como todo un viaje Así, un proceso muy, muy largo, muy profundo Interno, iba a decir Y bueno, aquí estamos Provocando preguntas Y moviendo un poco las creencias Y luchando Con nuestra poesía cada una Con nuestra necesidad de sacar la voz A través del arte De existir de una manera Te dejo la palabra No sé, no sé qué más decir Claro Claro, al ser ocho mujeres Todas en sus casas De distintos sitios del mundo No podíamos crear algo Una pieza juntas En el mismo vídeo De cinco minutos Así que cada una ha creado su mundo En su pequeño vídeo de cinco minutos Y así hemos juntado Al final hemos juntado Todos los mundos de todas Como el entorno de cada una De cómo lo ha hecho cada una Y por eso ha salido un vídeo de treinta minutos Que al final es una parte De cada una de nosotras Bien, fue muy interesante Que mismo con la pandemia Que cada una también tuve que ir A una parte del mundo Hicimos eso a distancia Y hicimos eso a distancia Pero como Fomos encontrando mucho contacto Entre los temas Entre nuestras Lo que queríamos hablar Lo que cada una tenía dentro Moviendo Fue muy interesante Fue muy interesante De darnos cuenta Que había Que estábamos casi en el mismo Cada uno De países distintos De culturas distintas Como mujeres Como artistas Hemos encontrado muchas Muchas cosas en común En eso Y creo que fue un proceso De lucha De lucha De hacer arte Cuando todas las condiciones Nos dicen no De sermos mujeres De seguir creando Creo que todo este trabajo Tiene Tiene este gusto Para nosotros Y sí Es un gran placer De haber creado esto Con estas mujeres Fuertes Potentes